Como parte de la presentación de Xbox en el E3 de 2015, Record fue mostrado al mundo con un par de nombres importantes detrás de él. Keiji Inafune, creador de Mega Man, sería el encargado de liderar algunos de los miembros de Retro Studios responsables de la increíble saga Metroid Prime para añadir al pequeño catálogo de Xbox One una nueva propuesta de acción y aventura que no nos alejará de las franquicias habituales de la marca como Halo o Gears of War. A poco más de un año de su presentación y con una campaña publicitaria apenas anecdótica, la aventura de Jolie Adams aterriza en Xbox One y Windows 10 con una interesante propuesta de ciencia ficción, pero con un accidentado producto final que nos hace pensar si estamos jugando en la misma consola que puede correr Forza Horizon 3. A simple vista, Record nos recuerda los momentos más brillantes del Nintendo 64 con títulos como Jet Force Gemini o el celebrado Ocarina of Time. Una mezcla de plataformas y disparos en tercera persona parecen encaminar nuestra aventura por el lado de la gloria, pero así como los mencionados juegos fueron apenas el inicio de una serie de títulos que revolucionarían a la industria, a Record parece que hay que darle tiempo para que se vuelva una referencia obligada en el género de las plataformas o shooters en tercera persona. La premisa es sencilla, Record se lleva a cabo en Edén Lejano, un planeta desértico con condiciones similares a la Tierra. Nuestra misión es explotar el sistema y averiguar qué ocurrió con los encargados de terraformar el planeta. Para lo anterior, nos acompañamos de interesantes robots conocidos como CoreBots, máquinas capaces de razonar gracias a la inteligencia artificial de los diferentes núcleos que le proveen. A lo largo de nuestra aventura, debemos encontrar la forma de hacer llegar a Edén Lejano a todas las personas que vagan en el espacio en sueño criogénico, mientras descubrimos la razón por la que la terraformación paró y algunos CoreBots se han vuelto nuestra contra. En poco más de 10 horas, el juego nos ofrece una historia interesante con agregados que incluso nos hacen desear un juego sobre el pasado de Record o por lo menos encontrar todas las pistas sobre lo que le ocurrió a Jolie en el planeta Tierra. Lamentablemente, el apartado jugable se queda corto con el arco narrativo que tenemos frente a nosotros. Escenarios, mecánicas, enemigos y soluciones se repiten con demasiada frecuencia en todo el juego. Jolie solo puede cargar un arma, misma que a pesar de tener diferentes opciones de disparo, no logra concretar una dinámica interesante en uno de sus elementos más importantes. Los CoreBots, aunque ricos en planteamiento e historia, solo sirven para resolver algunos dungeons de manera divertida. Pero que abusan de la mecánica y terminan siendo un elemento poco atractivo al final de una sesión de juego. En apartados técnicos, Record palidece en comparación de otras propuestas del mismo género. El arte se desperdicia en los mismos desiertos disponibles. Los CoreBots y sus mejoras no nos presentan un gran cambio y es evidente que hay deficiencias técnicas con las repentinas caínas de framerate, los popping y las pantallas de carga de hasta 3 minutos de duración. Quizá en Xbox estaban apoyando tan fuerte a The Coalition y Playground Games que olvidaron darle una mano a los desarrolladores de Record. Record está lleno de ideas que quisiéramos ver mejoradas en una secuela donde Xbox y Microsoft puedan sacar ventaja del planteamiento que ofrecen sus creadores. Está claro que la generación actual de videojuegos necesita nuevas series, pero esa no responde a los estándares de desarrollo que exigen los jugadores de hoy en día. Sin ánimos de exagerar, Record tiene el potencial de ser un similar de Zelda en Xbox, de colocar a Jolly a la altura de una Lara Croft y de tener en Xbox una nueva franquicia al nivel de Halo, Gears y Forza. Ojalá para Record 2 estemos hablando de un candidato a juego del año y no de un juego con buenas intenciones y pésimo desarrollo. Esto es todo de nuestra parte. Si ustedes ya jugaron Record, no olviden dejarnos sus impresiones a través de la caja de comentarios y visitarnos a través de nuestras redes sociales. Estamos disponibles en Facebook, Twitter, en Instagram y por supuesto, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Yo soy Cés y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!